El presidente con cara de sorprendido, indicar que hemos tocado fondo. El primero como economista y ex ministro de 12 años de la cartera, él domina lo que son los números, lo que son las estadísticas. O sea que, muy difícil que no haya visto cómo la producción declinaba, los ingresos declinaban y nuestras exportaciones también. Por ejemplo, en el 2014 nosotros exportábamos a la Argentina 22 millones de metros cúbicos día. Hoy estábamos exportando menos de 6 millones. En el 2014 a Brasil exportábamos 32 millones de metros cúbicos día. Hoy estábamos exportando 14 millones de metros cúbicos día. Pero ¿qué ha dicho el presidente? El presidente ha dicho no se preocupen bolivianos porque vamos a invertir en exploración. La exploración para este año 2023, la inversión de YPFB y del ministerio para lo que es inversión en hidrocarburos ha dicho que es 668 millones de dólares. De ahí el 48% se va a destinar a exploración. Estás hablando de 320 millones de dólares. No es nada, nada comparado, por ejemplo, con el presupuesto que tiene YPFB, que siempre os repito que es 9.250 mil millones de dólares. Ni el 3.5% del presupuesto YPFB se va en exploración. O sea, estamos mal. Entonces, lo único que queda al presidente, ¿sabe qué? Es dejar a un lado esta política anacrónica, esta política hidrocarburífera nefasta que le ha hecho tanto daño al país. Yo quisiera escuchar al presidente decir cuáles van a ser las soluciones. Porque de nada sirve decir hemos tocado fondo si seguimos igual. Y hay un tema muy delicado, señores. ¿Qué va a hacer Tarija y qué va a hacer Bolivia si el próximo año entra mi ley? En este momento no estamos cumpliendo con los contratos a la Argentina. ¿Ustedes creen que si entra mi ley no va a decir, señores, cumplan el contrato? No como ahora YPFB le dice a Argentina, te voy a dar el gas cuando pueda y cuando lo tenga. Las cosas son serias. Las relaciones bilaterales tienen que ser muy serias. Y creo que la política hidrocarburífera no es nada seria. Y por último, el eslogan de YPFB que dice Somos la fuerza que transforma Bolivia, debería cambiárselo. Somos la fuerza que ha tocado fondo en la producción del gas. Es una vergüenza. Cuando menciona que más de 9 mil millones de bolivianos es el presupuesto que YPFB quiere decir.